Aquí llevamos plantas y sustrato. Llevamos muchísimos años en la truficultura a través de mi padre, José Luis Carbo, que en la zona tenemos bastantes clientes. Y asesoramiento de cómo hacer el sustrato, cómo trabajar el sustrato para que dé más cantidad de trufas. Está bien, está bastante más animado que lo que se podía esperar por el tema del COVID y todo lo que hay. Aunque en esta zona ya lo conoce muchísima gente, está bien que se dé a conocer el tipo de cultivos alternativos para poder potenciar un poco más lo que son las zonas de interior, tanto en turismo como para darles una ayuda a los agricultores de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!